Ya, pero tiene una barbaridad. Fíjense, he de comprar pilas para el casino, recoger el televisor en el taller, llevar el coche a engasar porque no me anda fino, cambiar las bombillas de un candelabro que se me han fundido, llamar a verillas de la telefónica porque el teléfono no anda bien, cambiar la aguja del tocadiscos que hace unos días que rasca, comprar cuchillas nuevas para la máquina de afeitar, pasar por el salto las pruebas del smoking, y ojalá cuando vuelva a casa me hayan arreglado el ascensor. Yo no comprendo cómo los seres primitivos podían vivir sin tantas comodidades. Bueno, y es que estamos viviendo una época en la que podríamos llegar, igual que Orwell escribió Rebelión en la Granja, a la rebelión de las máquinas. De hecho, ya hay un coche que abre, pero ¿se imaginan ustedes que el coche se pusiera respondón? Vamos a ver. ¡Joder, qué coche tengo! Hola, coche. Buenos días. Fuente izquierda de la bandera, abierta. Oye, perdona, chico. Información a las 8 horas, 23 minutos, 2 segundos. ¿Y ven el agua? Bien. ¿Presión de aceite? Bien. ¿Líquido de frenos? Sí, sí. ¿Y presión de los neumáticos? Aceptable. La trase de izquierda es poco baja, para mi gusto. ¿Bactería? ¿Del mes que viene que pasamos? ¡Cablo! Asmático. ¿Caustible? Estamos en reserva. ¿Firmado? El equipo médico habitual. Perfecto. No me fuerces. Muy bien, tengo que ir al consejo de la administración. Si me sigues formando, le contaré a tu mujer a quién llevaste anoche. Me quedan pelos en el asiento de atrás. La noche es un buen derecho. Ah, si tú, la mujer no entiende de pelos. Tengo grabado todo lo que pasó aquí anoche. O me llenas el depósito de extras, o me chivo. Ya, no te aguanto más. Ni yo tu aliento, ni a tus amigos que fuman. ¡Cretino! ¡Pare! Voy a dar un taxi. ¡Taxi! ¡A mi dinero! ¡A mi dinero! Desagradecido, borracho, asqueroso, que te conduzca a un obrero. Tú pones de familia. ¡Mécil! Lo que más me divierte es que aún te quedo un posparado hecho detrás mía. X pero fin. El de la...